Pues, amiga, yo sí estuve anoche de rumba. ¿Por qué? La noche. Me acosté como a las tres de la mañana. No, Pepe, no. Yo, en cambio, de rumba no salgo hace años. Sí, no, pero bueno, amiga, dime que ahora eres una mujer libre y que vamos a poder salir juntas a la calle. Ay, Joana. Dímelo. Y bueno, sí, Juan se fue esta mañana de viaje contenta. Feliz. ¿Pero de dónde se fue? Bueno, se fue para un pueblito como cerca de acá, no me acuerdo el nombre, pero como a dos horas, algo así. Ay, no, yo pensé que le había mandado a hablar después. Ay, no, ¿cómo era? Bueno, perdóname que te lo diga, Mara, ¿no? Pero es que tu esposo es demasiado autoritario y posesivo. No me extrañaría que se devolviera con tal de no dejar tu salida a la calle. Eso no es verdad. Ni es autoritario, ni posesivo y ni va a devolverse. Pues yo no estaría tan segura, mi nombre. Pero no te estoy diciendo que está en un seminario de trabajo. Así que si ahora no se puede devolver. Ay, mira, ¿sabes qué? Ya, ya, estamos perdiendo el tiempo. Hagamos una cosa. ¿Vas? Sacas plata del cajero y nos vamos de compra. Sí, muy bonito. Dale. ¿Me tienes acá? Pues dale. Venga. Ay, Maruja, te están llamando. Contesta, porfa. Bueno. ¿Aló? ¿Sí? No, no, yo no soy la esposa. Espera un momento, por favor. Ya lo comunico con ella. Maruja, te necesitan. Porfa, di que de parte de quién y que yo ahorita le devuelvo la llamada. No, 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 yo creo que es mejor que contestes. ¿Por qué? Porque es que están preguntando por la esposa de Juan Martínez. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Aló? Sí, con Maruja Pachón. ¿Con quién hablo? ¿Por qué? Sí, mi marido salió esta mañana para un seminario de trabajo, pues, a un pueblo que no, no, no me acuerdo bien el nombre. Sí. Ajá. Sí, el carro es rojo. Sí, esas son las placas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiga? Ay, Juan. Sí, yo sé qué pasó. ¿Qué usaste el teléfono? Yo sé qué pasó, pero ¿qué le pasó? Ay, pues, que, 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 que tuvo un accidente, no tengo ni idea. ¿Dónde lo tienen, algo? No sé. Bueno, mira, esta es la sala de espera de urgencias. Te vas a sentar aquí mientras yo voy a ir a buscar a alguien que me dé la información. No, 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 yo no me quiero sentar. Yo lo único que quiero saber es cómo está Juan. Es que eso es lo que vamos a hacer, pero tienes que calmarte. ¿Cómo tienes que me calmes? Y no tengo ni idea qué le pasó. ¿Qué tienes que calmar? Porque si quizás te va a dar un ataque. Pues, que me dé, Joana, porque es que yo sin mi marido no soy nadie y prefiero estar muerta a estar sin él, ¿entiendes? Tranquilízate. ¿Hay algo que te hayan dicho por teléfono que no me hayas contado? No, todo lo que me dieron te lo conté. Bueno, entonces cálmate porque no sabemos si Juan está muerto. Sí, pero tampoco sé si está vivo, Joana, ¿entiendes? Yo necesito saber ya. Ya. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Ando del camino despacio, pero sin dudar. Entendí que aun cuando caiga, vuelve a empezar. Una situación por la que nadie quisiera pasar. No, pero no se estaba pasando, Andrea. Y digo no se estaba pasando porque, aunque Juan no fuera santo de mi devoción, Maruja era mi mejor amiga y yo no la iba a dejar sola en este momento que tanto me necesitaba. Joana, ¿podemos saber por qué Juan no era santo de tu devoción, como dices? Es que Juan era un hombre muy posesivo y controlador. Él quería que Maruja estuviera encerrada en esas cuatro paredes todo el tiempo. Y eso a mí me molestaba mucho. Sí, pero al parecer a Maruja no le molestaba ni un poquito. No, a Maruja no le molestaba nada de lo que Juan hiciera con ella. Para Maruja, Juan es el hombre ideal, el marido perfecto, el hombre con el que ella siempre había soñado. Bueno, lo era. ¿Lo era? Eso quiere decir... Eso quiere decir que después del accidente, la vida de mi amiga Maruja cambiaría para siempre. Vea, yo no sé, doctor, pero yo no le estoy entendiendo nada. ¿Será que usted me puede hablar en palabras o términos normales que yo pueda entender? Maruja, cálmate, no te desquites con el doctor. Bueno, empecemos con el accidente que sufrí el señor Martínez. Fue muy fuerte. Y a causa del impacto, sufrí un trauma caráneo encebálico. Yo no sé, Joana, pero yo al señor no le estoy entendiendo nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que él está bien? ¿Está vivo, doctor? Mira, lo que quiere decir el doctor es que Juan recibió un golpe en la cabeza. ¿Es eso, doctor? Exactamente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Está bien? Lo siento mucho, señora, pero el señor Martínez en este momento se encuentra inconsciente. ¿Está en coma? ¿Cómo así que en coma? ¿Eso qué quiere decir, doctor? O sea, ¿él está bien, cierto? ¿Él está vivo? ¿Está bien? Dígame algo, doctor. ¿Él está vivo, sí o no? Por favor, cálmate, señora. Si usted no se calma, no va a entender lo que le estoy diciendo. Es que yo lo único que quiero entender es si Juan está bien, está vivo, doctor. ¿Me puede decir, por favor? Doctor, ¿está bien? En este momento eso no se los puedo decir. Se encuentra estable, pero está en coma. ¿Pero eso qué quiere decir, doctor? O sea, ¿se va a salvar, cierto? O sea, ¿en qué momento va a estar bien? Eso es todo lo que puedo decirles con respecto al señor Martínez. Ahora con respecto a la... Doctor, Joana, ¿tú entendiste algo? Sí, sí, Maruja. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que él va a estar bien, cierto? ¿Que él está vivo? ¿Está vivo, cierto? Sí, sí, Maruja, él está vivo. Ay, Dios mío. Y si él está vivo, entonces, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no me habla? Contéstame, Joana, ¿qué es lo que le pasa a Juan? Ay, ya, ya, ya escuchaste, ya escuchaste. Él está en estado de coma y por eso no te puede... ¿Y entonces no va a despertar? No sé. Ay, no, no me digas eso, Joana, porque él no se puede quedar así el resto de la vida, porque él tiene que reaccionar. Él y yo teníamos tantos planes juntos, él tiene que levantarse a trabajar. Él no me puede dejar sola, no me puede dejar sola. Juan, Maru, 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 Maru. Tú no estás sola, Mica, yo estoy contigo. Ay, pero yo quiero a Juan, yo quiero a mi esposa. Pero mira, ven, ven, ven. Lo importante es que Juan está viejo y poco a poco él se va a ir recuperando, ¿sí? ¿Y si no? ¿Y si no se recupera qué? ¿Dime? Sí, si no se recupera ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? No, amiga, eso no va a pasar. ¿Por qué estás tan segura? ¿Por qué? Bueno, yo no estoy segura, Maruja. Ay, no, Juan, despiértate, Juan, por favor. Maruja, mira, ya, tranquilízate. Yo voy a ir a hablar con el médico. Bueno, él sí debe saber qué va a pasar con Juan, ¿sí? Ya vengo, amiga. A la paciente de la 305, como viene, líquidos, ¿de acuerdo? Gracias. Ay, doctor, qué pena interrumpirle, pero es que necesito hablar con usted. Sí, dígame. Bueno, primero que todo quería excusarme por lo que sucedió hace un rato con mi amiga. Entienda que para ella no ha sido fácil encontrarse con este accidente de su esposo, pues la ha dejado muy alterada. Claro. Tranquila, no tiene que disculparse por eso. Entiendo perfectamente la situación. Encontrarse con un familiar en estas circunstancias no es fácil. Así que es comprensible que sufra un impacto emocional. No, ni lo diga, doctor. ¿Ya visitaron a los pacientes? Sí, sí, precisamente, pues vengo de la habitación de Juan y por él quería preguntarle. Claro, dígame. Un momento, ¿usted dijo los pacientes? Sí. No. ¿No los han visto? Eh, no. Bueno, sí, pero, pero, pero solamente a Juan. Yo no entiendo de qué otro paciente está hablando. De la señora que venía acompañando al señor Martínez cuando se accidentaron. ¿Juan? ¿Venía con una mujer en el carro? Sí, sí, señora. Yo no tenía ni idea. ¿Yo qué iba a saber que Juan estaba viajando con otra persona? Bueno, a lo mejor tú no sabías, pero Maruja sí. No, estoy segura que ya no sabía. ¿Por qué tan segura? Porque si ella supiera algo, me lo habría contado. O al menos en el momento del accidente habría mencionado a esa otra persona. Tal vez justamente por el impacto del accidente, Maruja olvidó mencionarte que su esposo iba acompañado por alguien. Bueno, sí, eso era lo que yo pensaba. Tal vez a Maruja se le había olvidado mencionármelo. Simplemente no sabía. ¿Yohana, y quién era esa otra persona? Esa otra mujer, para ser más exactos. Muy buena pregunta, Sebastián. ¿Quién era esa mujer? ¿No lo sabía? No, 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 doctor. Yo no tenía ni idea que Juan estaba viajando acompañado. Pero bueno, dígame, ¿cómo está la paciente? ¿Cómo es que se llama ella? Bueno, yo esperaba que usted me ayudara con esa información. ¿Yo? Sí. Hasta el momento la señora es reconocida como NN. No tenía ninguna información, ningún documento, nada. ¿O sea que no saben cómo se llama? No. Un momento, doctora. A ver, ¿usted está completamente seguro que Juan estaba viajando con esta mujer en el carro? Claro que sí, señora. Bueno, ¿y cómo está ella? Bueno, en este momento están preparando a la paciente para iniciar un procedimiento quirúrgico. Está muy mala, señora. Tiene múltiples fracturas y además tiene una hemorragia interna. Como comprenderá, no puedo seguir hablando con usted. No, no, no. Claro, claro, doctor. Ni más falta. Tiene toda la razón. Bueno, de todos modos, yo espero que usted me siga informando el estado de la paciente y, pues, ¿cómo le fue en la cirugía? Claro que sí, yo la mantengo informada. Aunque... Sí, dígame, doctor. Si usted quiere ayudarme, sería muy bueno que tratara de ubicar a algún familiar de la paciente. Sí, doctor. Pues, yo lo haría si supiera el nombre de la paciente. Permiso. ¿Nadie? Juan estaba viajando solo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué me preguntas eso? Ah, no, no, pues, como nunca me contaste si estaba viajando solo o acompañado, crecía. Claro que solo. ¿Con quién iba a estar viajando Juan? Eh, no, se me ocurrió que como era una cuestión de trabajo y... iban a un seminario y todo, de pronto iba con alguien de la oficina, lo acercó en el carro, ¿no? No, de la oficina. Ay, Giovanna, no hemos llamado a la oficina, yo tengo que llamar a decir qué fue lo que le pasó a Juan, que Juan está hospitalizado. ¿Llama? Sí. Claro. Ay, bueno, entonces yo voy a llamar y digo... No, no. No, yo, yo puedo llamar. ¿Tú? Sí. Mira, es lo mejor, amiga, porque qué tal se despierte Juan y quiera ver a su esposa y todo, y se sienta solo. Eso sería terrible, lo mejor es que ya te quedes acá, yo me encargo de todo lo de la oficina, ¿sí? Sí, tienes razón. Yo mejor me diga que va acá, por si acaso Juan llega a despertar y pues a la primera persona que vea sea a mí. Sí. Es lo mejor que puedes hacer, amiga. Ya, hija. Giovanna. ¿Sí? Gracias por ser tan buena amiga. Ajá. Una amiga, una traidora. Así era como yo me sentía en este momento con mi amiga Maruja. ¿Pero por qué si tú no estabas haciendo nada malo? ¿Te parece poquito, Andrea? Le estaba ocultando a mi mejor amiga que su esposo iba en el carro con otra mujer. Ay, Giovanna, Juan iba acompañado, pero no por eso podías confirmar que con la mujer con la que iba tenía una relación. Exacto, podría tratarse de una compañera de trabajo. Podía ser una amiga del seminario también que Juan muy amablemente se ofreció a llevar, ¿no crees? Sí, eso era lo que teníamos que averiguar, yo decidí hacerlo. Además, Maruja en ese momento no tenía la cabeza para esas cosas. Bueno, creo que si querías ayudarla esa era una muy buena manera de hacerlo. Sí, y fui personalmente porque es que una información como esta no se puede conseguir por teléfono. ¿Te fuiste hasta la oficina de Juan? Sí, alguien tenía que avisar en la oficina lo que le había pasado a Juan. ¿Qué te dijeron? ¿Qué no me dijeron? ¿Un accidente? Sí, sí, precisamente acabó de venir del hospital y Maruja se quedó con Juan. Ay, no, doña Maruja. Sí, Maruja, ¿por qué? ¿Cómo está ella? ¿Está bien? Pues, ¿cómo cree, Rosalba? Me quedó muy aporreada la señora. Bueno, yo no sé si ese será el término, pero ella sí está muy mal con todo lo que pasó. ¿Y el doctor? ¿Cómo está él? Pues, mal, 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 Rosalba, muy mal. Por eso necesito que me dé urgente la información que le pedí. Ah, sí, 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 claro, la información. ¿Qué es lo que necesitaba, señora Johanna? Necesito que me diga, Juan, ¿a dónde iba al seminario de trabajo que tenía? Y, pues, si iba con alguien de la oficina. ¿Al seminario? ¿Cuál seminario? Bueno, ¿sabe o no sabe, Rosalba? A ver, ¿qué tipo de asistente es usted que no tiene ni idea de la agenda de su jefe? Mire, me da mucha pena, señora Johanna, pero yo soy la mejor asistente que hay y me sé de memoria la agenda del doctor Martínez. Y él no tenía ningún seminario este fin de semana. ¿Ah, no? No, señora. Él pidió unos días de vacaciones para irse a pasear. ¿A pasear? Sí, señora, con la esposa. ¿A pasear con la esposa? Sí, señora. Yo soy la esposa, entonces yo le puedo firmar la autorización para hacerle los exámenes necesarios para que mi esposo sea el mismo de antes. Ajá. ¿Pero usted es la esposa esposa? Sí, yo soy la esposa. Llevamos muchos años de casados. Bien. Esperemos que el tratamiento que va a iniciar el señor Martínez tenga una pronta recuperación, que te lo salga bien. Y, doctor, ¿y de cuánto tiempo estamos hablando? ¿En cuántos días el tratamiento empieza a funcionar? Bueno, la verdad no hay un tiempo determinado para eso. Eso depende mucho de los pacientes. Hay casos en que las personas han despertado a los pocos días de haber iniciado el tratamiento. En otros casos han tardado meses o años. ¿Años? Sí. Hay personas que nunca han despertado. Ah, no, pero eso sí no le va a pasar a Juan, porque Juan es una persona muy fuerte y yo sé que va a salir adelante, se va a dar cuenta, doctor, más rápido de lo que usted se imagina. Ajá. Por favor, firma acá. Acá donde está la X. Ok. Pero bueno, sí, denle clic ahí en la carpeta, dice viaje. Sí, 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 ya. Aquí está. Sí, mire. Bueno. Aquí está la reservación que hizo el doctor Martínez. Sí, sí, tenía reservación, bueno. ¿Y Anuré quién estaba? Ay, pero mire, tan bonito. Imagínese, se iba a llevar a la señora Maruja a un clima templado como a tres horitas de aquí. Mire, termales, sauna, piscina. Bueno, sí, pero ¿a nombre de quién estaba la reservación? A nombre del doctor... ¿A nombre de quién, Rosalba? ¡A nombre del doctor Juan! ¿Y de quién más? ¿No? ¿De nadie más? ¿Usted está segura? Mírelo usted misma, señora Johanna. ¿Lo ve? Bueno, sí, tiene razón. ¿Qué es lo que pasa, señora Johanna? ¿Qué pasa de qué? Usted me está pidiendo que busque algo y no sé exactamente qué es. No, son impresiones suyas, Rosalba, yo no estoy buscando nada. Mire, señora Johanna. El hecho de que yo sea asistente no quiere decir que yo sea bruta. No, 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 ni yo lo estoy pensando, ¿cómo se le ocurre? Entonces, ¿por qué no me dice qué es lo que estamos buscando? Porque si no, yo no la puedo ayudar. ¿Me entiende? Rosalba tenía razón. Ella no podía ayudarme a buscar algo si no sabía que estaba buscando yo. Así es, Johanna. Y aunque no quisieras reconocerlo, Rosalba era la única persona que te podía ayudar. Indudablemente, pero es que yo no le podía salir a Rosalba de buenas a primeras con toda esta información. No solo le iba a decir que su tan querido jefe se había accidentado, sino que estaba viajando en el carro con una mujer diferente a Maruja. Y más si la misma Rosalba pensaba que Juan estaba viajando con su esposa. No, 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 esto no quería decir que Rosalba no tuviera conocimiento de la existencia de esa otra mujer, Andrea. ¿A qué te refieres? Sí, muchas veces las asistentes le manejan a sus jefes mucho más que sus agendas, ¿no? Sí, tienes razón, Sebastián. A veces asistentes como Rosalba saben mucho más de la vida de sus jefes que sus propias esposas. ¿Y tú creías que Rosalba sabía algo? Pues yo no creía nada, Andrea, pero sí quería averiguarlo. Al fin y al cabo, ¿qué más podría pasar? Dígame la verdad, Rosalba. ¿Juan tenía otra mujer? ¿Por qué me preguntaste? No me conteste con otra pregunta. ¿La tenía o no? Ay, a mí me parece que eso no es importante ahora. Lo más importante en este momento es que el doctor Juan y la señora Maruja se recuperen y salgan pronto de su hospital. Sí, pero es que resulta que Maruja no tiene nada que recuperarse. No me diga, se murió. Ay, no, no se le ocurre. ¿Y entonces? A ver, Rosalba, ¿usted de dónde sacó que Maruja se había accidentado? Usted me dijo. No, yo no le dije eso. Yo le dije que Maruja estaba con Juan en el hospital, pero nunca le dije que ella estuviera en el carro con Juan. Ay, menos mal, yo pensé que... No, es que Juan se iba acompañado. Pero no por Maruja, sino por otra mujer. La doctora Lina. ¿Lina? Lina, al parecer así se llamaba la mujer que viajaba con Juan en el carro. Y no precisamente a un seminario. Y menos de trabajo. Juan tenía un plan vacacional y por las condiciones y el lugar que escogió, más parecía una luna de miel. Es decir, que Juan estaba viajando con otra mujer en un plan bastante romántico y ni siquiera Rosalba sabía lo que estaba pasando. No, error, Andrea. Si alguien sabía perfectamente lo que estaba pasando, esa era Rosalba. ¿Por qué? ¿Qué más dijo acaso? Que no me dijo. Lina. Así es que se llama la amiguita de Juan. Ay, no. Ay, no, no, no. Ay. Por favor, señora Johanna. Mire, no le vaya a contar nada al doctor. No le diga que yo le conté eso, ¿sí? Yo no le puedo prometer eso. Ay, mire, entiéndame. La señora Maruja me va a odiar. Cuénteme lo que sabe, Rosalba. Mire, yo sí sabía que don Juan y doña Lina estaban saliendo, pero yo pensé que él se iba de paseo. Era con doña Maruja, no con doña Lina. Yo no le quisiera contar nada, pero igual Maruja se va a enterar. No, 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 no. Ella no tiene como enterarse de eso. No, sí se va a enterar. Porque es que resulta que la amante de Juan está en el mismo hospital que él y a unos cuantos pasos de donde se encuentra Maruja. Ay, no, no, no. ¿Será que se encuentra? Ay, no, no, no me diga eso. Pues, mire, yo no quisiera que pasara, Rosalba. Y no por Juan, sino por Maruja. Ella es una muy buena persona y no se merece todo esto que le está pasando. A mí no me correspondía dar esa información, entiéndame. Yo solamente estaba cumpliendo con mi trabajo, nada más. No, no, y es que lo va a seguir haciendo. Porque es que usted se va conmigo. ¿A dónde? Pues al hospital, ¿a dónde más? ¿Y al hospital para qué? Esa mujer que está allá, así sea la amante de Juan, está accidentada y necesita ayuda. Y usted es la única que la conoce. Así es que usted le va a ayudar. ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué más? ¿La llevaste al hospital? ¿Y qué más podía hacer? Independiente de la relación que esa mujer tuviera con Juan, se trataba de la vida de una persona. En eso tienes toda la razón, Johanna. Lina necesitaba que alguien de su familia fuera informada de su condición. Sí. Y en este momento, Rosalba era la única persona que me podía ayudar. Claro, ni modo que lo hiciera Maruja. No. No le podíamos contar nada. Y precisamente por eso, mientras Rosalba se ocupaba de la mujer esa, pues yo me ocupaba de Maruja. Pero... un problema. Ella es la señora Lina. ¿Y usted sabe de algún familiar o alguien que le pueda ayudar? Sí, señora. Hay alguien. Bueno, entonces hagamos una cosa. ¿Ustedes se van a encargar de llamar a esa persona? Y cuando llegue le dice que es el doctor Díaz quien la está atendiendo para que se entienda con él. Bueno. ¿Y el doctor? El doctor Díaz, Rosalba, le dije. No, yo me refiero al doctor Juan. ¿Qué pasa con él? ¿Será que yo lo puedo ver? No, no, por ahora no. Lo más importante en este momento es que esta mujer se recupere y, bueno, que Maruja no se entere que usted está aquí. Por lo menos por ahora. Está bien. Yo voy a llamar a la casa de la señora Lina, pero cuando lleguen, ¿será que puedo ir a ver al doctor? Ay, mira, amor, Rosalba, ¿sí? Encárguese de la llamada, yo voy a ir a estar con Maruja. Bueno. Sí, ya mismo me encargo de eso, no sé. Joana, Rosalba, ¿y qué hacen aquí? ¿A qué hora llegaron? Hola, hola, Maruja. No, ya. Ya te vamos a ir a buscar. Qué bueno verla, señora Maruja. Gracias, Rosalba. ¿Y qué hacían en esa habitación? ¿En la habitación? Señora Maruja, mire, sintiendo mucho lo que pasó con don Juan. Cuénteme, ¿qué ha pasado? ¿Cómo sigue? Sí, sí. ¿Qué te dijeron los médicos, Maruja? Pues, nada. Eh, firmé una autorización para que le hicieran unos exámenes y ya, pero sigue igual. Pero no me dijeron qué hacían en esa habitación. No, imagínate que es que yo pensé que esa era la habitación de Juan, me confundí. ¿Sí? Sí, no, andó embolatadísima, son tantas cosas al tiempo que no supe ni dónde me metí. Bueno, pues, la habitación de Juan queda mucho más allá. Ay, entonces hagamos una cosa, ustedes, ¿por qué no se adelantan y yo las alcanzo en un ratico? ¿Sí les parece? Me parece perfecto. Ah, ok, perfecto. Bueno, no, yo ahora me sigue. Yo no tengo ganas de saber cómo sigue el pobre Juan. Ay, doctor, qué pena con usted, no lo vi. No, tranquila, estaban con la paciente. Sí, 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 muchas gracias, doctor. Veo que ya puso la señora al tanto de la condición de la otra paciente. Eso está muy bien. Es lo mejor que podía hacer. Tal vez ella sí nos pueda ayudar. ¿Eh? No, no, no. Oye, a ver, ¿qué, qué paciente? ¿De qué habla? Ninguna paciente. Ninguna paciente, ¿cierto, doctor? Ninguna. Vámonos, vámonos, ven. Ay, suélteme ya. Gracias, doctor. Muchas gracias. Venga. Tanto que lo había evitado. Y ahí estábamos, con Maruja en la habitación del amante de su esposo. Pobre Maruja. No, 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 André. Pobre Lina, querrás decir. ¿Cómo así? Pues sí, porque el accidente que había sufrido no iba a ser nada comparado con lo que le esperaba a esa mujer en manos de Maruja. Sebastián, ¿por qué dices eso? No, André. Sebastián tiene razón. Si a mí me preocupaba Maruja, me preocupaba mucho más lo que le pudiera hacer a esa mujer cuando se enterara quién era y para dónde iba de viaje con Juan. Y con el perdón de ustedes, señorita, pero no hay nada más peligroso que una mujer traicionada. Sí, no, y más teniendo en cuenta las condiciones de las que se enteró de todo. Porque es que en cuestión de segundos todo quedó descubierto. ¿Quién es ella? No sé, una paciente, supongo. No la conozco. Joana, ¿tú sabes algo? No, yo no sé nada, Maruja, en serio. No tengo ni idea. Señoras, ustedes me van a disculpar. Yo no sé cuál será el problema que ustedes tienen. No es de mi convencia, pero yo estoy haciendo mi trabajo y mi trabajo es velar por el bienestar de mis pacientes. Sí, pero, pues, ¿quién es esta mujer? Ella está muy lastimada. No sabemos su nombre y no hemos podido comunicarnos con su familia. Bueno, pues, yo entiendo eso, pero, pues, ¿qué tiene que ver ella con nosotros? Bueno, esta mujer viajaba en el mismo carro con el señor Martínez. Estaba así a causa del accidente que sufrieron. ¿Esta mujer viajaba en el mismo carro de mi esposo? Sí, señora. Pero, ¿quién es ella? Bueno, eso esperaba que usted me dijera quién es ella y cómo se llama. Ya, señora Joana, ya llamamos a la casa de la familia de la señora Lina y no demoran en llegar. Ay. ¿Lina? No, no, no. ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Quién es Lina? ¿Ella es Lina? ¿Conoce su apellido? Sí, señor. Ella es Lina Castañeda. ¿Lina Castañeda? ¿Y qué hacía ella en el carro de mi esposo? ¿Ah? La señora Lina es... Es una, una clienta de la empresa. Muy importante. Sí, no la más importante, ¿cierto? Rosalba, eso fue lo que usted me dijo. Sí, es muy importante. Por eso es que ellos son solamente compañeros de trabajo y estaban juntos en un seminario de trabajo, ¿cierto? Sí, sí, fue por eso, fue por eso. Ay, no me crean estúpida. Ustedes saben algo más y no me quieren decir. ¿Qué pasa? No, nada. Nada más, se lo juro, Maruja, nada. ¿Qué pasa, Rosalba? Esa es la verdad, señora Maruja. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues entonces, si me llego a enterar de lo contrario, voy a hacer todo lo posible para que la echen, ¿oyó? ¿Que me echen? Pues sí, pero como eso no va a pasar, porque me está diciendo la verdad, entonces... Ay, mire, señora Maruja, lo que pasa es que... No, Rosalba. ¿Qué pasa, Rosalba? Señora Maruja, lo que pasa es que don Juan y doña Lina tienen algo. Sí. Trabajo. ¿Qué más van a tener ellos? ¿Trabajo? Es mucho más que trabajo. Juan, ¿y esa mujer? ¿Ellas qué tienen? Nada. Nada, no, ellos no tienen nada. Mira, mejor que nos vamos a ver. Ay, cállate ya, Johanna. ¿Qué pasa, Rosalba? Ellos salían juntos, señora Maruja. ¿Juntos? Sí, señora. ¿Tú sabías eso? ¿Yo? ¿Sabías o no sabías? Bueno, la verdad, yo me enteré esta mañana cuando yo fui a la oficina a contarle el accidente, pues Rosalba me contó. Señora Maruja, tranquilícese, por favor. Mire, controlese, controlese. ¿A dónde vas? Juan me va a oír. ¿Pero qué vas a hacer? Pues, voy a ir a la habitación. ¿Eso no era lo que querías? Sí, pero eso era hace un rato. Ahora lo mejor es que te calmes, que te tranquilices. Juan está muy delicado. Juan puede estar muy en coma y en todo lo que quiera, pero me va a escuchar. No, Maruja, no. Así no me oí. ¡Ahora no ha visto! Yo nunca había visto a Maruja como la vi ese día. Esta mujer estaba furiosa. No era para menos. Sí. Sí, era una verdad que había quedado al descubierto después de una tragedia como la que había pasado. Era normal que Maruja estuviera en ese estado, ¿no? Y más cuando ella pensaba, o mejor, juraba, que tenía el esposo perfecto, el marido ideal. Y eso no existe. Por ese perfecto no hay nadie. No hay menos Juan. Yo sí decía que detrás de tantos celos había algo. ¿Cómo así? Sí. A Juan no le gustaba que Maruja saliera a la calle. Pero no por lo que le pudiera pasar a ella, sino por lo que le pudiera encontrar a él. Claro. Lo mejor que podía hacer Juan era tener a su esposa dentro de la casa bien controlada mientras él andaba por toda la ciudad haciendo lo que le diera la gana y sin levantar sospecha. Sí, claro. Y nosotras como unas bodas pensando que... Juan se preocupaba por Maruja y que tal vez estaba angustiado porque si ella salía podría interesarse en alguien. Ay, Giovanna. No en vano dicen que el ladrón juzga por su condición. Y eso era precisamente lo que Juan había hecho. Sí. Pero eso ya no iba a volver a pasar. No, claro que no. Ni menos después de que Maruja supiera toda la verdad. Es más, me atrevería a decir que sería un milagro si a Juan su mujer lo perdonaba. Sí, tal vez. Pero yo no lo digo por eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ahora sí, Juan. Me vas a explicar desde hace cuánto estás saliendo con esa mujer, ¿ah? Por eso era que no me dejabas salir de la casa, por eso, para que no te hubiera cogido la mano con esa... ¡Maluca! ¡Maluca, yo! Mira, este no es el mejor momento. Espera a que Juan se levante y hablas con él. Pues no voy a esperar más, Giovanna. Ya esperaste lo más, espera lo menos. No. No, Juan. Pero dime en qué te fallé. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué? Maruja. No, Giovanna, no me voy a callar después de lo que Juan me hizo. No, 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 no es eso. Es Juan. ¿Qué? ¿Qué pasa con Juan? Yo creo que, yo creo que está llorando, mira. ¿Qué? Es una lágrima. Lo que más triste me tiene es verla en esa situación. Eso me duele mucho, doctora Lina. Sobre todo porque yo debería estarle dando moral, apoyándola. Pero no se preocupe. Ya hablé con su hija Vanessa y no demora en venir para acá. Y por don Juan, pues... ¿Qué le dijera, doña Lina? Ay, Dios mío. Rosalba. Ay. Doña Lina, ¿usted está bien? Ay. ¡Doctor! ¡Doctora, alguien que me ayude, por favor! ¡Alguien que venga rápido, doctor! ¿Qué pasó? Se acaba de despertar. Rosalba, ¿dónde está Juan? Tranquila, doctora. Él está en otra habitación, no se preocupe. ¿Cómo está él? Dígame. Señora, tranquila. Escúcheme bien. Usted acaba de ser intervenida. No puede alterarse. Pero yo quiero saber cómo está Juan. No se preocupe, tranquila, doctora Lina. No se preocupe, todo va a estar bien. Doctor, el paciente de la 504 es urgente. Subministré un calmante. Estabilícela. Rosalba, dígame cómo está Juan. Usted sabe algo. Tranquila, tranquila, no se preocupe. Ya le averigua. No, Juan, no. Ay, Juan, no puede estar muerto, no. ¿Qué pasó, doctor? Un paro cardiorespiratorio. Ay, esto no puede estar pasando, doctor. Pero el estado en que se encontraba el señor Martínez no era mucho lo que pudiera hacer por él. Esto no puede estar pasando, doctor. No, no puede estar muerto, por favor. No. Ay, no. Ay, no. Lo siento mucho. Ay, no. No sé si fue el accidente o lo que le dijo Maruja. Tal vez Juan sí podía escuchar todo lo que le estaban diciendo. Sí. No soportó lo que estaba pasando y murió. No, Johanna, yo creo que más bien fue el resultado al choque violento que había tenido. Es que un accidente como el que sufrió Juan es difícil de superar. Es un golpe mortal. El golpe mortal es el que había recibido una mujer. Y esa mujer estaba completamente destrozada. Tan bien que no después de semejantes días. Y era el peor día de la vida de mi amiga. Y con la muerte de Juan los problemas no se fueron. Se quedaron y fueron a empeorar. ¿Y es que las cosas podían empeorar? No se imaginan de qué manera. Con Lina, supongo. Sí, sí. Digamos que Lina tenía como su participación. Había puesto su granito de harina en todo esto. Bueno, pero entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué iba a pasar? Bueno, lo único que yo les puedo decir en este momento es que lo que había pasado no era nada comparado con lo que se había. Tienes que intentar controlarte porque si sigues así vas a terminar interna en este hospital. Ay, ¿cómo me pudo pasar esto? ¿En qué momento se me destruyó la vida, Johanna? Amiga, mira, si pasó esto no fue culpa tuya. Todo fue culpa de Juan, él decidió estar con otra mujer, pero tú no fallaste en nada. Tú siempre estuviste ahí con él. Fuiste una mujer abnegada, dedicada al hogar, a tu esposo. Mira, todo eso pasó por culpa de Juan. Esa mujer. ¿Para dónde vas? Esa mujer. Mira, no vayas a cometer una locura, amiga. Acuérdate lo que le pasó a Juan por culpa de tu última historia. Pues si yo lo maté a él, eso es lo que espero hacer con esa mujer. Sí, Maruja. Sí, Maruja, la esposa de su querido Juan. Ay, doña Maruja, ¿a usted no le parece que este no es el mejor momento para ponerse a pelear? Ay, sí, yo estoy de acuerdo con usted, Rosalba. Lo mejor es que nos vayamos ya, ¿sí? Sí, sí nos vamos a ir, pero primero le voy a decir un par de cositas a esta señora. Mire, señora, yo sé que tenemos que hablar y lo vamos a hacer, pero créame que no estoy en las mejores condiciones. ¿Y yo sí? ¿Usted cree que usted es la única que está sufriendo, señora? Usted puede estar doliéndole el brazo, la cabeza, lo que quiera, pero ¿sabe qué me está doliendo a mí? A mí me está doliendo el corazón. Y para eso no hay yeso que valga. Usted no sabe cómo son las cosas. No, la que no sabe cómo son las cosas es usted, porque para su información, Juan acaba de morir. ¿Qué? Sí, ahora sí, ¿contenta? ¿Cómo así que se murió? ¿Cómo así? ¿Juan se murió? Lo salvo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por lo que vi ese día, la muerte de Juan no solo le había afectado a Maruja, sino a Lina. Esa mujer lloraba de una forma descontrolada. Bueno, también era comprensible. Al fin y al cabo tenían una relación. Sí, una relación que Maruja había dado por terminada con esta revelación. Es como si al darle esa noticia a Lina, Maruja se hubiera quitado un peso de encima. Como si al darle la noticia a Lina estuviera haciéndole sentir un poco de ese dolor que ella también estaba sintiendo. Sí, así mismo. ¿Venganza? Sí, sí, Andrea, venganza. Pero no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque definitivamente el que pega primero, pega dos veces. ¿A qué te refieres con eso? Pues, de cierta manera, Maruja creyó que al darle esa noticia a Lina se estaban a pases. Pero no, faltaba el golpe final. Y este lo tenía Lina. Bueno, ¿ahora sí nos vamos? Sí, vamos. Perdón, señoras. Mamá. Ay, mamita. ¿Qué fue lo que te pasó, ah? Nada, mi amor. Ya estoy mejor, tranquila. Ay, ¿nada? ¿Nada? ¿Entonces por qué estás llorando así? Nada importante, hija. Ay, lo que faltaba, la hijita. Ay, no. No, no, no. ¿Ahora qué le pasó a Rosalba? ¿Se enfermó o qué? No, no, yo voy a salir a tomar un poquito de aire y ya regreso, ¿sí? Sí, yo también voy a salir a tomar un poquito de aire y nos vamos. No, mamá, yo me quedo acá. Bueno, está bien, yo voy a salir, pero... No la vaya a matar suficiente con todo lo que ha pasado el día de hoy. No me demoro. Ay, ahora sí, mamá, ¿qué fue lo que te pasó? Eso, dígale, dígale a su hijita qué fue lo que pasó. Dígale. Ay, a mí me va a dar algo. Ay, páginame. ¿Qué pasó? Mire, señora Giovanna, usted tiene que sacar cuanto antes a doña Maruja de esa habitación, ¿o yo? A ver, ¿usted cree que no lo ha intentado? Llevo mucho rato tratando de sacarla así por mi fuera y ella nunca hubiera puesto un pie en esa habitación. Pues le va a tocar seguir intentándolo más, ¿me y yo? O de lo contrario en esa habitación va a ocurrir una verdadera tragedia. ¿Qué más? A usted le parece un poquito de lo que acaba de suceder ahí adentro. Mire, eso no es nada, señora Giovanna, eso no es nada, ¿oyó? Pero, ¿cómo así? A ver, Giovanna, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame. Mire, yo lo único que le puedo decir es que si ese par de mujeres siguen encerradas como están en esa habitación, el único muerto no va a ser don Juan, se lo aseguro. ¿Pero por qué? Mire, es lo único que le puedo decir. Saque a la señora Maruja cuanto antes de ahí, llévesela para la cafetería, para el baño, para donde quiera. No, 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 Rosalba, no puedo. Ella no quiere entrar en razón. Ella lo único que quiere es seguir ahí enfrentándose a esa mujer. Mire, hágame caso, por favor. Se lo suplico, entienda que es lo mejor. Pero, ¿pero por qué, Rosalba? Cuénteme, ¿qué pasa? Mire, es que usted ni siquiera se lo imagina. Es que nadie se lo imagina. Luego hablamos, Vanessa, ¿sí? Ay, ¿cómo que después, mamá? Yo necesito saber. Tú estabas, mira... No, hazme caso, Vanessa. Hablamos después cuando estemos solas. ¿Solas? Ay, ahora sí a la señora le da pena decirle alejita en las andanzas que estaba, ¿no? Bueno, mamá, ¿todas estas? ¿Quién es esta señora? Dígale, Lina, ¿quién soy? Dígale. ¿De qué andanza se está hablando? Vanessa, por favor, hablamos después. ¿Por qué no le dice de una vez a su hija qué es lo que está pasando? O le dice o hablo yo. Ay, con mi hija hablo yo, ¿sí? Entonces dígale. Si no le dice, le digo yo, Lina. Ay, bueno, ¿decirme qué? Pues que la acampante de su mamá decidió viajar y se accidentó. Sí, eso ya lo sabía. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué tiene de malo? Maruja, por favor, no siga. Mire que se va a hacer más daño del que ya se ha hecho. Ay, no, pues gracias por preocuparse. Porque es que aquí la que se va a hacer daño es su hija. Porque el problema no es el viaje. Ay, ¿no? ¿Y entonces cuál? Vanessa, por favor. Ay, bueno, ya, mamá, perdóname. A ver, señora. ¿Cuál es el problema? La compañía. El señor con el que su mamá iba viajando. ¿Sí? ¿Mi papá? Mi mamá se iba de viaje con mi papá. ¿Qué pasa con eso? Ay, sí, con su papá. Pobrecita tan engañada, ¿no? Otro hombre traicionado en la historia. Mamá, me rindo. Definitivamente yo no entiendo nada. Sí, hija. Tu papá y yo estábamos de viaje. Ay, ¿cómo no? Dígale la verdad, Lina. Juan y yo nos accidentamos. ¿Mi papá? Mamá, ¿y cómo está mi papá? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Cómo así que su papá? Yo le dije que no siguiera con esto, Maruja. ¿Qué quieren decir con todo esto? Juan es el papá de Vanessa. ¿Qué? Juan. Juan es el papá. Pero, ¿usted no me está escuchando, Rosalba? Sí, señora. Bueno, ¿y entonces? ¿Por qué no me dice qué es lo que está pasando? Mire, señora Joana, si le voy a contar lo que le voy a contar es porque don Juan no puede hablar y no tiene cómo defenderse. Y además porque la señora Maruja me cae muy bien. Ah, no, pues, ¿qué tal que le cayera mal? Mire, señora Joana, esa niña que está en esa habitación... Sí, 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 la hija de la señora esa. ¿Qué pasa con ella? Vanessa. No me importa cómo se llama, ¿qué pasa? Vanessa es hija del doctor. ¿De cuál doctor? ¿De Juan? Sí, señora, de don Juan. No, no, no puede ser. O sea, ¿Juan? ¿Y esa mujer tuvieron un hijo? Sí, señora. ¿Por qué no me había contado nada? ¿No salva? ¿Cómo quería que le contara a doña Joana? ¿Cómo? Yo quedé de una sola pieza con él en esta noticia. Es que con razón Juan se murió. Si Maruja se puso así enterándose de la traición de Juan. Imagínense cómo se iba a poner si se daba cuenta que había una hija de por medio. ¿Cuántos años tenía esa niña? Es que ese es el problema. Esa niña era toda una adolescente. Uy, o sea que esa traición venía desde hace muchísimo tiempo. Sí. Muchos más años de los que llevaba Maruja casada con Juan. ¿Cuántos, Joana? Bueno, tenía unos 16 o 17 años más o menos. ¿No hay tantos? Sí. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa eso? La verdad es que yo estoy tan sorprendida con todo lo que nos estás contando que no entiendo. ¿Eso qué significaba? Significaba nada menos que Maruja haya pasado de ser la esposa de Juan a ser la amante de Juan. ¿La amante? ¿Sí? Es que Juan con Maruja solamente tenía una argolla y un papel firmado. Pero con esa otra mujer tenía una hija. Y una hija de muchos años. Entonces, mi papá tenía otra mujer. Sí, su mamá. Maruja, usted siempre fue la otra. Yo me casé con Juan, Lina. Pero mucho después del nacimiento de Vanessa. Maruja, lo mejor es que nos vamos a hacer. Joana, ¿tú sabías que Juan tenía esta hija? Bueno, me acabo de enterar. Rosalba. Doña Maruja, no me odie. Mire, entienda que yo todo lo hacía por conservar mi trabajo. Esa información no me correspondía dársela sino a don Juan, no a mí. Juan y yo nos conocíamos desde la universidad. ¿Se conocían desde esa época? Yo quedé embarazada de Vanessa y pensé que lo mejor para esa época era abortar. Ay, mamá, ¿tú pensaste en abortar? Sí, lo pensé, pero obviamente no lo hice. Pero Juan nunca supo que no lo había hecho y nunca me pudo perdonar por eso. Hasta el punto que nos distanciamos y no volvimos a saber el uno del otro. O sea que él nunca supo que tuvo esta hija. No, hasta hace tres años que nos volvimos a encontrar por temas laborales y pues le conté. Sí, pero a esa época obviamente Juan ya estaba casado con Maruja. Mi intención nunca fue dañarles el matrimonio. Solo que el encuentro con Juan revivó sentimientos del pasado y despertó cosas que teníamos dormidas y que nunca habíamos olvidado. olvidado. ¿Juan seguía enamorado de usted? La verdad es que Juan estaba planeando separarse de usted. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo pensaban decirme? Después de este viaje, Juan ya había hablado con el abogado para hacer todos los papeles de la separación. ¿Qué? Lo siento mucho, Maruja. Lo siento mucho. Tranquila, tranquila. Señora. Venga, venga. Tranquila, tranquila. Venga. ¡Vaya, vaya, Rosalba, ya me voy a ir! ¡Muy, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Maruja. ¡Muévase, Rosalba! Se nos fue. Maruja nos dejó. ¿Pero cómo así? ¿Qué le pasó? Una talca al corazón. Los médicos no pudieron hacer nada para reanimarla. Tal vez eso era lo que quería Maruja. Eso mismo creo yo, Sebastián. Maruja sintió que... que había partido todo en la vida. Pues, ¿qué más daba a perder la vida? Ay, Giovanna, yo no puedo creer que todo esto le pueda pasar a una persona. Yo quisiera decir lo mismo. Pero desafortunadamente... la infidelidad de ser pan de cada día. Pero le pasó a todo el mundo. Eso es cierto, Giovanna. Pero aún no aprendemos que la base de cualquier relación es la honestidad y la lealtad. Sí. Por eso hoy, en nombre de mi gran amiga, quise venir a dar testimonio de esta historia. De una historia real. De una historia de vida. Para que no les pase a ustedes lo que le sucedió a mi gran amiga, Maruja. Gracias. 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 Gracias.